Dime, al final me llamaste, ¿eh? ¿Ves que lo que quería era verte? Sí, es evidente, es evidente. No es lo mismo, Kenny, no sé hasta caña. Espérate, espérate, que me voy a acomodar. Espérate. ¿Me ves? ¿Me ves? Sí. Ese mechón y se busca novia, ahora no se puede salir. ¿Yo no salgo? ¿Cómo está la gente en tu casa? Cuéntame. Todo el mundo bien, un poquito aburridito y ansioso. ¿Quieres un poquito? No. Te lo regalo. Y tu abuelita, ¿cómo estás? Dile que le mando un beso. Bien, bien, bien. Aquí en la casa estamos en aislamiento total y mi abuela viendo la televisión, haciendo sus cosas. ¿No te molesta el ruido? No, no, dale, dale, que hay buena conexión. ¿Me ves bien? Sí. ¿Me ves bien? Sí, el mechón se ve perfecto. Te decía que mi abuela está haciendo cosas aquí que tenía pendientes y aprovechando el tiempo, viendo mucho la televisión, informándose, aunque yo le digo que no puede coger tanta lucha, ¿por qué? Porque después en la cabeza en un momento le explota, sabes que es complicado con las personas mayores y con los niños sobre todo. Dígame, profesor. Dígame, alumna. Ya eso pasó ya. No se dice aislamiento. Ah, no. No. ¿Cómo se dice? Oye, se dice distanciamiento social o distanciamiento físico. A ver, ¿cuál de los dos te gusta? No sé, sabes que tú quieres. Eso lo inventaste tú ahora mismo. Te voy a creerte. Ah, ¿por qué no me crees? Claro que no. Está bien. Te voy a enviar un video. Y ahora sobre ese mismo tema. Míralo y después me dices. Dale, dale, dale. Envíamelo. Ahora hablemos del aislamiento social. Es una práctica que se nos pide que nos quedemos en casa. El aislamiento social como quedarnos en casa. No salir de casa a no ser que sea en extremo necesario. Otra vez una denominación que no es buena, considero yo. Porque lo que menos necesitamos en condiciones de aislamiento es estar socialmente aislados. Necesitamos mantener nuestros vínculos, nuestros contactos. Obviamente no serán contactos físicos, no serán contactos directos. Pero serán contactos siempre mediados imprescindibles. Para afrontar el aislamiento necesitamos mantener nuestros vínculos. Por eso, prefiero llamarle aislamiento sanitario. Que además es la esencia del asunto. Estamos pidiendo el aislamiento por una situación sanitaria. Y en ese sentido, es importante reforzar que ese aislamiento es la salvaguarda de no contagiarnos. Es la salvaguarda de la vida. Pero ese aislamiento sanitario no significa estar socialmente aislado. Por el contrario, es imprescindible mantener nuestros contactos, mantener nuestras relaciones por las diferentes vías. El teléfono, los vecinos, las redes sociales. Mantenernos socialmente vivos. Ahora hablemos del concepto de distancia social. Un concepto que se está utilizando así básicamente en los medios, en todo el mundo. Pero que a mí personalmente no me gusta. Porque da la idea de que estamos buscando un distanciamiento social, un separarnos de las personas, un separarnos de las relaciones que nosotros mantenemos. No. El distanciamiento social es distanciamiento físico. El que se nos pide es distanciamiento físico. Por eso prefiero llamarle así. Distanciamiento físico. Que significa, bueno, desde renunciar o inhibir aquellas conductas de contacto físico que usualmente tenemos. Darnos las manos, tocarnos, abrazarnos, besarnos. Hay que inhibir esas conductas mientras la pandemia esté en su apogeo. Y al mismo tiempo mantener una distancia física de las otras personas que haga casi imposible o al menos improbable que aquellas partículas que pueden contener el virus que se transmiten a través del aire, pues a partir de esa distancia física no nos toquen. Y por eso se establece una distancia física, insisto, se le dice distancia social, pero el término no me convence, una distancia física que debe estar por encima de 1,52 metros. Yo creo que hay algo también que tenemos que entender. Esta pandemia del nuevo coronavirus no es solo un reto sanitario, no es solo un reto de salud, no solo es un reto social, cultural, no solo es un reto político. Es también y sobre todo un reto actitudinal, un reto personal, un reto a nuestras capacidades de comportarnos adecuadamente, de elaborar actitudes favorables que propendan al afrontamiento positivo de la pandemia. Sin duda alguna será una actitud responsable, una actitud comprometida, una actitud humana, una actitud sensible, una actitud optimista la gran vencedora de este reto. ¿Y? ¿Qué te pareció? ¿Distanciamiento social o físico? Se lo explico a mi abuela ahora mismo en cuanto vuelque contigo. No, pero explícaselo suavecito, que yo sé que tenés un poquito acelerado, un poquito nada más. Yo era acelerado, ya había cambiado ya, a mí todo esto también me ha enseñado, ahora estoy, mira, en modo C, en serio, estoy tranquilo, ¿y sabes por qué? ¿Y eso? Eso es nuevo, ¿por qué? Mira, he visto muchos videos, entre ellos vi el tuyo, y sé un poco lo que están viviendo las personas en su casa y que se están cuidando y me parece que eso es muy importante. ¿Quieres que te ponga el tuyo? Dale, ¿y los demás también? No, el tuyo ya lo pusieron y me doy en TV, que por cierto no hablaste de mí. No siempre se mueve, chico. Te voy a poner dos o tres para que veas por qué me siento tan tranquilo y tan contento. Dale, envíamelo. Dale, ok. Pero mira, ese me quedó rico. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! ¿Quién es rico? ¿Quién es rico? Sí. ¿Migira? Sí. ¿Vas a querer ir? ¿Migira? Te lo ponemos para eso. ¿Ya tienes la comidita preparada? Sí. Sí. A ver, dame, para ayudar a estar lo amando. Sí. Una, 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 a las dos que están al lado de mí. A ver, y no hay. No, no. No, no. Dame a preparar el té. ¿Y tú, va a dar la tuya? Sí. Sí. ¿Qué tienes para ahora? Sí. Bueno, unos cucu п legislators. Mira. Acabo de descargar unos buenísimos. de una profesora. No lo he visto. Si quiere lo podemos debatir. Entre los dos lo vemos a la misma vez y veremos si vemos un acuerdo. Ah, me parece bien, claro. No sé de qué trata. Solo sé que es qué habla sobre los cambios en el sistema educativo cubano. Yo creo que es interesante en este tiempo. A lo mejor a ti te funciona como todavía tienes el personaje del profesor tan latente. Pues si te preguntas nada más. Dale, veámoslo, dale, claro. Me llamas después. Claro, Jenny. Oye. ¿Qué es? Tengo la de verte. Bueno, para el sistema educativo cubano precisamente enfrentar esta pandemia ha sido un reto muy alto y el reto consiste precisamente en que la manera en que se organiza la escuela cubana es contraria a las exigencias para evitar el contagio del COVID. ¿Por qué? Porque la escuela cubana se organiza de una manera interactiva donde los educandos, el colectivo pedagógico, las familias, la propia comunidad, entre todos interactúan en las diferentes actividades. ¿Qué ha sucedido? Bueno, que la escuela cubana se vio obligada, comprometida, a buscar una alternativa para cumplir con la actividad y la misión fundamental para la cual existe el Sistema Nacional de Educación. En estos momentos, la adaptación curricular que el Sistema Nacional de Educación ha decidido desarrollar, en primer lugar, incluye a todos los niveles educativos, desde la primera infancia hasta la educación de adultos. Y esa es, a mi modo de ver, una de las principales ventajas de esta respuesta educativa que se ha dado. En segundo lugar, los contenidos no se han eliminado, se han ajustado en los tiempos, de modo que cuando se realice la culminación del grado que el alumno estaba cursando, los objetivos, los saberes, los contenidos que debe vencer, son los mismos que debió haber vencido sin esta adaptación, o sea, sin este espacio de actividad escolar en la casa. Se ha modificado la manera de organizar. No se está recibiendo el contenido en la escuela, se está recibiendo en el hogar. Se han modificado también los medios, porque no es la clase frontal, es el maestro, ante la televisión, utilizando, impartiendo determinados contenidos, haciendo determinadas demostraciones y utilizando otros medios de enseñanza como juegos didácticos, documentales, videos interactivos. ¿No se utilizan habitualmente en la escuela? Sí. Lo que sucede es que la presencialidad del docente en ocasiones hace que no siempre se usen con la frecuencia que se están utilizando ahora. Se ha modificado también la forma de evaluación. ¿Se va a dejar de evaluar? No. Porque la evaluación es un componente importante para medir la manera y la magnitud en que el objetivo ha sido cumplido por el alumno. O sea, dicho de otra manera, si sabe lo que debe saber para pasar de grado, de año de vida, de nivel escolar. No por capricho, sino porque esos objetivos que están preestablecidos en el currículum, una vez vencidos, los ponen en condiciones para adquirir los nuevos contenidos de los grados que siguen. Hoy estamos hablando de evaluaciones integradoras, trabajos prácticos integradores, trabajos investigativos que algunos estaban contemplados en el reglamento de evaluación escolar y se han utilizado porque inicialmente puede ser que en algunas instituciones esta no fuera la vía utilizada. Por otra parte, hay determinadas bondades que yo no voy a repetir porque todos vimos la mesa redonda y la ministra de educación explicó asignatura por asignatura, nivel por nivel, cómo se iban a desarrollar las evaluaciones. Pero nosotros sí, como parte de esta adaptación curricular, también hemos modificado las maneras de evaluación siempre teniendo como centro el alumno. ¿Qué si nosotros debemos sugerir y qué si queremos transmitir a las familias, a los alumnos, a los docentes? En primer lugar, la tranquilidad que esta adaptación curricular que ha sido en el tiempo permite la evaluación de los contenidos que los alumnos deben saber para poder evaluarse y pasar, dar continuidad a su vida escolar. Y también dar la tranquilidad en función de que las graduaciones, los exámenes de ingreso, los exámenes de fin de nivel, todas las medidas se han tomado para que se pueda cumplir con lo establecido en el calendario escolar que se aprobó y se publicó a inicio del curso escolar. Creo que el mayor valor es la voluntad política de nuestro país, la voluntad de nuestro magisterio y el acompañamiento de nuestras familias donde le sigue dando el valor que tiene el sistema educativo y la educación de sus hijos. gracias a las familias por el acompañamiento porque sin querer sustituir el rol del maestro nos han acompañado y han contribuido muchísimo a que sus hijos vayan cumpliendo con las tareas que sistemáticamente se han ido orientando. nosotros queríamos transmitir algunos mensajes claves y consejos prácticos para instituciones educativas, escuelas, jóvenes, docentes, madres y padres y la familia en general. En primer lugar es necesario fomentar la comunicación y la creación de redes entre y con docentes para promover el aprendizaje pedagógico, el apoyo mutuo y el bienestar continuos. Fomentar prácticas que promuevan la salud, la conciencia y la amabilidad incluyendo hábitos de alimentación saludable, ejercicio regular y horas de sueño. Seguir una rutina diaria flexible pero estructurada lo cual considera tiempo para hacer algo entretenido o relajarse, promover la salud mental es de suma importancia en este momento. Otro tema es destacar el valor de las artes, la cultura y el juego para promover el bienestar. Jugar es aprender. Eso todo el mundo tiene que tenerlo claro y ayuda a desarrollar la creatividad, las habilidades motoras y también la toma de decisiones. El juego reduce la ansiedad y desarrolla la resiliencia emocional. Usar la música, la danza, la pintura, etcétera, para promover la comunicación y las habilidades interpersonales, así como para desarrollar la cognición desde la concentración hasta asumir conscientemente los riesgos que hay que asumir. Propicien las visitas virtuales a museos. Lo otro es apoyar la conexión social de los jóvenes y promover una conducta responsable en Internet. Ayudar a los jóvenes a mantenerse conectados con amigos y amigas a través de redes sociales. Usemos esta oportunidad para recordarles los cuidados que hay que tener en los diferentes espacios de la red y las oportunidades para desarrollar habilidades digitales por todas y por todos. Promover los recursos lúdicos y auditivos en el aprendizaje. Esto significa presentar a los niños y las niñas juegos en Internet y otros tipos de juegos que pueden desarrollarse en el hogar que impulsen el aprendizaje social, emocional y académico. Motívenlos a practicar habilidades académicas en el hogar. Por ejemplo, utilizar las matemáticas para calcular la cantidad de una determinada receta de cocina. Cocinen juntos y después compartan el fracaso de un mal plato elaborado pero también celebren si tienen un excelente plato como resultado. Utilicen también recursos de audio tales como cuentos cortos narrados por autores de libros, cuentos con música, etc. Hablar abiertamente con los jóvenes. Esto es fomentar el debate abierto y el pensamiento crítico. Por ejemplo, organizando debates virtuales y pidiendo a los estudiantes que analicen la información que tienen a mano. Y enfóquese en hablar sobre el COVID-19 y los mitos asociados a este basándose en recursos científicos comprobados. Tanto la UNESCO como UNICEF han partido de una consigna que se ha erigido en principio para el trabajo conjunto en lo relacionado con el COVID-19 que nadie se quede atrás en materia de educación. Queremos reconocer en este espacio los esfuerzos de Cuba para lograr dar continuidad a los aprendizajes en todos los niveles educativos haciendo uso de un importante número de horas por dos canales de televisión cubana. Garantizar la preparación acelerada de los docentes que han tenido la responsabilidad de actuar como teleprofesores. Brindar orientaciones precisas mediante las teleclases a los alumnos y a sus familiares con el fin de facilitar los aprendizajes en un adecuado ambiente. Haber garantizado que todos los estudiantes tengan en su casa acceso a un televisor para visionar las teleclases prestándoles a aquellos que no tienen equipos de las escuelas cercanas o de centros de trabajo en coordinación con los consejos de defensa activados en los territorios. Haber cubierto las llamadas zonas de silencio con guías elaboradas en los territorios que se envían impresas por el servicio de correo semanalmente. Haber elaborado materiales para la atención socioemocional en tiempo récord y ponerlos a disposición de docentes y familias en el sitio del Ministerio de Educación y en la red educativa del MINET. Haber planificado detalladamente las acciones necesarias para la culminación del curso. Garantizar la continuidad de estudio y el inicio de las actividades de los docentes en su momento. Brindar información realista y detallada a la población cubana y al mundo. por haber sido ejemplo en el establecimiento de sinergias entre los diferentes organismos del Estado cubano para en conjunto enfrentar la COVID-19 y por último y muy especialmente por tener una señora defensa civil en el país. Kenneth, me parece muy interesante eso que me acabas de mostrar porque hay muchas preocupaciones sobre todo con la educación que va a pasar y me parece que hay que estar tranquilos que es lo que se dijo. Sí, tienes toda la razón. Mira, yo viendo esto que me pusiste me acordé de una persona que yo sigo que se llama Pedro Luis. Te voy a pasar el contacto para que lo puedas buscar en Cuba Educa para que veas que interesante porque da consejos como alentadores de una manera más directa pero súper especial. No te vas a arrepentir. Dale, pero lo descargo o tú me lo envías? No sé, como tú quieras. Yo te lo envío, dale, para que no gastes. Un saludo a las familias cubanas y nuestra primera palabra para agradecer el esfuerzo que están realizando los padres en el bienestar de toda la familia pero en particular atendiendo el estudio de sus hijos, niños o adolescentes. Es admirable cómo en estos días nuestros hogares que deben permanecer con todos sus miembros en casa están garantizando la realización de algo tan importante para los niños y adolescentes como es su función de ser escolares, de ser estudiantes. Lo primero que hace la familia es respetar y considerar la importancia de la función del hijo pero lo segundo es interesarlo, es motivarlo. A cualquiera y en cualquier edad es imprescindible la motivación para abordar estas teleclases, esta manera de hacer el estudio y todo lo que va a significar entre emisión y emisión el trabajo diario que corresponde a un niño o a un adolescente. Es muy interesante también que los niños y los padres se pueden preparar previamente a la emisión. Tienen que buscar las libretas y también los libros conocen más o menos el contenido que va a corresponder a la emisión y en cuanto termine padres y estudiantes analicen un poco qué tarea les queda qué otra actividad van a hacer. Mantengamos el estudio como un hábito diario. Nos queda algo muy importante también que decirles. Tenemos que hacer un ritmo de toda la vida del niño o del adolescente en la semana. Ver cuánto dedica realmente al estudio pero también pues al descanso a la recreación. Los más pequeños vieron frustrados su afán de juego. Hay que ver de qué manera se jueguen en casa. Puede que hasta los propios adolescentes quieran los juegos de mesa los que se puedan realizar y sobre todo los que nos unan a los demás miembros de la familia. El descanso también debe ser un momento de felicidad. Sería bueno que combináramos como un reconocimiento que yo diría también que es un reconocimiento diario a lo bueno que fue el avance del estudio que tuvo hoy el niño o que ha tenido en esta semana el adolescente. La familia en toda su vida cotidiana le enseña muchas cosas a los hijos. Ya que tenemos esa oportunidad privilegiada de acompañarnos más tiempo en casa recordemos cuántas cosas buenas hay que hablarles para que entiendan el mundo en que vivimos para que se preparen para el futuro. Kenny muy bonito todo esto y me da mucha alegría poder hablar contigo pero te tengo que dejar aunque no quieras porque me voy a hacer un poquito de ejercicio. ¿Hace qué? Así que besitos a tu familia y nos vemos en otro momento. ¿Está bien? ¿Pero qué ejercicio? Espérate, espérate ¿qué ejercicio? ¿Y eso de cuándo con los plaquitos que tú estás? Bueno, porque oí los consejos de un psicólogo de deportistas de primer nivel de este país imagínate que es uno de los deportistas es mi Jair López ya lo que el psicólogo diga para mí es ley y una de las cosas es hacer ejercicio así que yo me voy a hacer. Dale, chao. Un saludo a toda la familia cubana queremos hablarles acerca de los beneficios psicológicos que supone la práctica de actividad física en esta etapa de COVID-19 quiero hacerlo desde los ejemplos de nuestros deportistas de alto rendimiento que como todos conocen han interrumpido sus entrenamientos para preservar la salud y además han sido aplazados los Juegos Olímpicos de Tokio y esto obviamente supone un impacto importante para ellos y además se han publicado innumerables evidencias de que se mantienen activos en sus hogares nuevas rutinas de ejercicio que queremos recomendarles que también realicen ustedes o sea la población no deportiva los beneficios de la actividad física son innumerables hay muchas evidencias de cuánto contribuye una rutina de ejercicios cotidiana en la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles además de que promueve y potencia la autoestima digamos contribuye a la formación de nuestra imagen corporal es decir conocer nuestro cuerpo y sus posibilidades físicas y además bueno cuando se practica ejercicios físicos en familia esto también tiene beneficios para contribuir al clima psicológico dentro del hogar además facilita la adherencia a la actividad física no es lo mismo cuando se practica una rutina de ejercicios individual a cuando se practica en grupo técnicas de respiración son herramientas que pueden usarse en esta etapa técnicas de relajación que para todo esto hay un cómo hacer en próximos programas estaremos compartiendo con ustedes cómo desarrollar estas habilidades yo creo que son herramientas que no solo son propias de nuestros deportistas de alto rendimiento sino que también se pueden transpolar a nuestra población no deportiva y de esta manera contribuir a pasar de una manera más saludable más amena esta etapa de COVID-19 es todo por este por el momento nos vemos en un próximo encuentro hasta la próxima ay dime Kenny dime espérate chico espérate un momento haces ejercicio después mira mira escúchame es que se me acaba de ocurrir una idea dale dime dale mira por qué no hacemos un programa sobre estos mismos temas que son interesantes no sé para la televisión para las redes y a ti que te gusta eso de la dirección bueno no no es tan mala idea es el director de Cinesoft si puedo hablar con él puedo intentar llamarlo tengo su número Iván Barreto ajá sí pero tú lo conoces ya te dije que sí que he trabajado en Cinesoft bueno espérate si lo vas a llamar entonces vamos a ponerle un nombre al proyecto para que sea una cosa más una cosa más concreta no Kenny eso lo vemos después eso lo vemos más adelante en el camino no tiene que ser nada oye eso me gusta qué es lo que te gusta Kenny la palabra caminos dime caminos dime 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 caminos puede ser sí dale llámalo yo en ocho vez ¿veniste aquí? deseame suerte si quieres ver dale yo espero hola Iván dígame ¿cómo estás? es Ray Cruz ¿cómo estás? maestro ¿qué tal? sí ¿y? que sí que amigo que sí que sí que sí que sí que es viernes salimos al aire así que hay que hacer el programa así ya oye pero eso es muy rápido dale despídete tú como si fuera el programa por ejemplo ¿cómo lo harían? nos vemos la próxima semana descubriendo desde casa nuevos caminos ¿no? ay eso me gusta bueno dale besito te quiero mucho chao 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 chao